Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén supremamente bien, de verdad, muchísimas gracias por siempre interactuar con nosotros, por escribirnos, gracias por esos mensajes tan bonitos que dejan en nuestros en vivos. Oye, mira, ya Andreita, nuestra invitada, está ahí. Ya voy a enviarle la invitación, ya lo escribió. Siempre está ahí, ella escribe desde dónde está, entonces. Se dice, saludos de las Canarias. Un abrazo para Josefa. Bueno, ahí ya está Andrea Novoa, nuestra invitada a la tarde de hoy. Mi Andrea. Hola, Wilson, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar contigo hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pero mira que así yo de entrada voy a decir, me parece demasiado interesante lo que escribes, estoy leyendo. Empecé a leer este libro, ¿sí? Empecé a leer este libro y no sé qué me conecta contigo y anoche me surgían muchísimas preguntas que yo quiero que nos despeden en la tarde de hoy, pero me parece mucho más curioso es que muchas personas enviaron varias de esas mismas preguntas y yo dije, será que me están leyendo mis mensajes internos, pero que sea Andrea Novoa Arias quien aceptó esta charla con nosotros en esta tarde que les digamos a la gente que quién es Andrea, qué haces, además que es colega, además que ha hecho muchas cosas, que han cambiado muchas vidas y tienen historias para que ustedes y yo bueno, yo soy Andrea Novoa, soy periodista, sí, soy colega, de profesión soy periodista, pero realmente nunca me dediqué al periodismo como tal en medios, desde que ya estaba en mi práctica universitaria, en un medio, que fue lo único en el que trabajé, yo dije, no, me voy a salir a emprender, porque en ese momento surgió una posibilidad de emprendimiento y creé un, pues mi primer emprendimiento, que era un spa, nada que ver con periodismo, y después de eso empecé mi camino espiritual y en ese camino espiritual pues ahora hago mis terapias, mis cursos, mis talleres, tengo toda mi línea de productos espirituales y el libro, porque a mí me encanta escribir, el periodismo me dio como esa herramienta para escribir y pues ahora ha sido muy como digamos que benéfica para todo el tema de escribir mi libro. Pero bueno, Andrea, el empezar a trabajar por los demás empezó, fue en el momento en que tú viviste esta serie como de situaciones de vida, o tú desde qué momento empiezas a perfilar y a entender que tienes una misión y que aparte de tener esa misión en este plano, empiezas a desarrollar esas facultades para ayudar a los demás. Lo digo yo también en mi libro y siempre se lo digo a las personas que me preguntan eso, que también es muy interesante, porque es en qué momento una persona cambia el rumbo completamente de su vida y se dedica a la sanación. Todo comenzó con una noche oscura del alma, la noche oscura del alma es un concepto, es un término para explicar cómo un momento difícil de nuestras vidas o una mala racha de nuestras vidas nos lleva a buscar ayuda y en esa ayuda encontramos la luz o la iluminación, porque digamos que en el mundo nosotros siempre aprendemos de opuestos, para encontrar la luz tienes que haber pasado alguna vez por la oscuridad. Entonces, en todo ese proceso como de sentirme, sobre todo lo que me pasaba era que me sentía como muy vacía, como trabajando en piloto automático, te levantas, sí tienes que hacer esto, sí hay éxito en el sentido de lo que nosotros concebimos, pues como de reconocimiento y el trabajo y la cosa, pero te vas dando cuenta de que el concepto de éxito está muy lejos de eso y tiene que ver más bien con cómo te sientes tú en la vida, ¿no? Entonces, me sentía como tan vacía, pero de verdad era un tema de levantarse como desplomado, sin sentido de la vida, que decidí empezar a buscar ayuda, además eran muchos problemas. Yo siempre digo, la energía de baja vibración cuando uno está así, lo que hace es que uno se conecte con todo lo que está pasando malo, o sea, todo lo negativo te llega como si fuera un imán, literalmente. Entonces, todo lo malo estaba pasando y en ese momento es que ayuda en la espiritualidad. Yo sentía que conectaba mucho con los seres de luz. Pero, 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 mi Andrea, discúlpame, pero ahí es donde, donde me conecto con mi primer pregunta. Si no es todo lo malo que lo rodea uno, yo pienso que es como los campanazos para que uno despierte y se dé cuenta que le puede haber un cambio. De hecho, nuestras almas son las que eligen eso, yo siempre le digo a la gente, no es nada malo. Es decir, es más bien un maestro, una señal, un jalón para que uno entienda que tiene que hacer un cambio. Entonces, uno en un principio dice, me cayó la sal. O sea, todo lo malo, pero no es todo lo malo, como dices tú, sino que son las experiencias que tu alma eligió para darse cuenta de que tocaba hacer un cambio. Entonces, yo los veo como mis maestros de aprendizaje, cada una de esas situaciones tan difíciles. Yo ahorita las puedo agradecer. Tengo total gratitud, no solo por las situaciones, sino también por las personas que participaron, como en que ese momento fuera muy difícil para mí. Porque gracias a eso, yo busqué una alternativa. Y al buscar esa alternativa, mi vida cambió. Y mira, terminé conectando con mi propósito de vida. Entonces, así como tú dices, nuestras almas también planean muchas veces estos retos difíciles es porque tienen un propósito mayor a través de ellos. Es que mira, me llama mucho la atención. Tú sabes que yo en esto soy neófito, pero pues tengo mucho, mucho trabajo. Y me llama mucho la atención es que los ángeles me ponen mucho estos temas para que la gente aprenda. Y ríete, no es tanto lo que la gente aprende, es lo que yo estoy aprendiendo. Y desde ya quiero agradecerte porque lo que he leído, he aprendido demasiado, demasiado. De verdad que les recomiendo que se compren, esto es bien importante, los archivos secretos del alma. O sea, es que es bien importante. Y no es por hacerle publicidad a Andrea, pero yo creo que he leído muchos libros sobre estos temas de despertar de conciencia, de conocerse, de conocerse de adentro hacia afuera. Y esta semana, pues ustedes que nos han estado viendo, hemos hablado con mujeres. No he logrado encontrar el primer hombre que me hable del tema. Y tuvimos precisamente a Beatriz Selena. Y como que estamos todos conectados en lo mismo. Y me sucedió anoche ese tema de que me llegaron una serie de preguntas. Y vaya sorpresa cuando empiezo a mirar los mensajes porque mucha gente nos manda preguntas. Y veo que tienen las mismas preguntas, las mismas inquietudes. Y es como si yo te hubiera pasado a ti esas preguntas. Sí, tú eres el canal. Ahí tú eres el canal. El mediador. Ah, bueno. Pero me llamó mucho la atención. Y tú me la estás contestando sin hacértelas. Pero me llama mucho la atención porque siempre tenemos miedo a conocer esa verdad. Porque tenemos miedo a descubrir que podemos trascender y hacer muchas cosas por nosotros mismos. Yo creo que tiene que ver principalmente con el miedo. La energía de miedo es la energía de más baja vibración de todo el universo. Y es, al igual que el amor, que es la más alta, son las dos energías creativas. O sea, es gravísimo. El miedo crea. Entonces, cuando tenemos miedo, bloqueamos. O no logramos dar el paso. O no logramos vernos. ¿Por qué tenemos miedo? Esa es la gran pregunta. Y cuando uno empieza a mirar y a revisar las creencias limitantes de por qué estos temas me dan miedo. O por qué no logro ver o interpretar o entender. Es porque siempre hay un tema que es el ego. El ego humano. Son unas gafitas aquí oscuras que nos tapan los ojos y nos dicen, no, usted no siente nada lo que sintió. Eso debe ser que está loca. Usted quédese así y mejor no entienda nada. ¿Por qué pasa eso? Por muchos motivos. Para mí el principal es porque desde que nacemos nos dicen que estamos locos. Si decimos que vimos algo, si sentimos algo, el niño está loco. El niño tiene amigo imaginario. El niño está hablando babosadas. Y el niño puede estar hablando de un recuerdo de la vida pasada más reciente, literalmente. Entonces, fíjate que es el que nos han enseñado a no creer en nosotros mismos. Pero de dónde viene que nos digan que eso no es cierto. De nuestras vidas pasadas también. De esas vidas donde nos castigaban. Yo no hablo nunca de religiones. Pero muchas creencias religiosas de otras épocas nos hacían creer que esto era malo. De hecho, muchas veces nos mataban, nos castigaban, nos censuraban. Y nuestras almas también fueron diciendo, no, pues a mí me hacen tanta vaina de eso. Yo mejor en esta vida ciega y así voy como un robot caminando por la vida y ya. Con tal de no sentir nada porque puede ser peligroso. Entonces, fíjate que sea cual sea la razón, siempre son creencias basadas en el miedo. Porque nos han dicho que lo que no se ve no existe. Entonces, nos hemos desconectado mucho de nuestra energía. Nos hemos desconectado de lo que somos realmente. Todo es energía. Todo esto es energía. La silla, el celular, la luz. Yo como energía. La comida es energía para que yo pueda moverme con energía. Todo es energía. Pero como no lo vemos, nos enseñaron también tanto con la ciencia que hay que comprobar y comprobar con uno más uno es dos. Que se nos ha olvidado que somos mucho más que eso. Y por eso es que hay culturas orientales tan maravillosas y tan sanadoras. Porque aunque obviamente allá tecnología es lo que hay, ciencia, también estás aparte de la conexión con algo más profundo. Digamos que es un poquito más permitido el hecho de entender que existen otras respuestas y que las respuestas no siempre tienen que ser uno más uno o lo que una persona dijo. Existen muchas respuestas. Si tú me dices que tú ves vacas voladoras, yo te tengo que creer porque es que que yo no las vea no quiere decir que no existan. Entonces creo que es sobre todo un tema de miedo porque además, como dices tú, vernos y conocernos es difícil. O sea, no hay nada más difícil que uno destapar la olla y encontrarse con sus deficiencias, con sus bloqueos, con lo que no le deja avanzar. Entonces también existe ese miedo de simplemente no querer enfrentar, de decir mejor yo he vado para no tener que hacerme cargo porque me cuesta reconocer exactamente quién soy. No, es que esto va a ser una masterclass, mi Andrea, disculpame que te diga mi Andrea, pero como que me parece como que, pero mira qué rico, pero yo quiero que hable de esa fase tuya como terapeuta. O sea, cómo, cómo logras ayudar a tanta gente y que la gente entienda que que uno siempre así no quiera. Uno tiene que necesita la ayuda, la asesoría de profesionales que le digan a uno, mira el camino que tú debes, no que te coja y te obliga a seguir por el camino, pero que te guíe y que sirva de eso exactamente, de ser un guía para que uno logre despertar tantas cosas y cambiar tantas cosas que digamos que le metieron a uno cosas que no son ciertas y que uno se formó, se educó con esas falsas creencias. Digamos que es muy grato lo que me he encontrado ahorita con el lanzamiento de mi libro, que en un principio dices voy a lanzar un libro que habla de temas que para muchos son tabú todavía, todas estas creencias que te digo, y yo decía, pues pueden salir los que lo rechacen, los que lo critiquen, los que lo ignoren y los que lo acojan, pero estoy muy agradecida y muy sorprendida de manera muy grata por el gran recibimiento que está teniendo la sociedad con este tipo de temas, porque es que ya nos dimos cuenta de algo y es que o cambiamos nuestra energía y nuestra vibración o nos lleva al que nos trajo, nos destruimos. Si nosotros no elevamos la vibración del planeta trabajando nosotros mismos y elevando nuestro nivel de conciencia, nos vamos, porque en los últimos siglos nos hemos destruido mucho, tanto entre seres humanos como la naturaleza del planeta donde vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya se está dando cuenta de algo y es que pedir ayuda es sabiduría, que pedir ayuda no es de débiles, que pedir ayuda no es de locos. Antes uno creía que, por ejemplo, no es mi caso porque no soy médica, ni psicóloga, ni psiquiatra, pero uno decía, ir a pedirle ayuda al psiquiatra, eso es para los locos, todavía de hecho mucha gente le tiene miedo a eso, pero nos hemos aprendido a dar cuenta como sociedad de que, por ejemplo, el psiquiatra es una herramienta fundamental para la vida, la salud mental, por ejemplo, en ese sentido es fundamental y por este lado, la salud espiritual también. Nosotros somos más espíritu que cualquier cosa. Cuando a ti te deja tu novio, tu novia, la persona que sea, ¿qué es lo que te duele? El cuerpo, sí, pero porque el alma te dolió primero. Entonces, siempre el golpe lo recibe nuestra alma, o sea, es un tema de sentimiento, es algo que está por aquí adentro que no lo podemos percibir porque solo vemos el cuerpo, pero que está dentro de nuestro cuerpo y que ya nos estamos dando cuenta de que o hacemos algo o nos lleva la petaca. Como yo, en el momento en el que yo estuve mal, yo decía, ¿qué más hago? Es que ya no necesito ayuda. Entonces, la gente se está dando cuenta de que pedir ayuda es válido, de que estos temas son maravillosos, de que todos tenemos problemas y de que todos los problemas son válidos. Porque hay gente que dice, no, es que a mí lo que me pasa es que me pongo como muy pegachenta con los hombres. Y uno dice, pero eso es un problema. Si para ti es un problema, es un problema que tiene que ser visto, reconocido y resuelto. Y ahí es donde yo digo, todos los problemas merecen ser tratados, atendidos, y podemos buscar esta ayuda y siento que cada vez nos cuesta menos. Yo creo que las redes sociales han ayudado mucho también a darle valor a pedir ayuda. Por ejemplo, tú le das reconocimiento a personas que ayudan y es como, ok, yo a él lo sigo, lo admiro. Si él lo dice, pues porque es bueno pedir ayuda. Y empezamos a cambiar todo el concepto de que la ayuda es para los que están mal o para los que tienen un solo, digamos que un alma muy débil o que están locos de la mente y nos empezamos a dar cuenta de que todos necesitamos ayuda para estar mejor. Exacto. A mí me llama mucho la atención y yo le agradezco a todas y cada una de las personas que se conectan a nuestro en vivo. Es porque siempre lo decía y lo decía con el en vivo de Beatriz Selena Álvarez. Yo digo que si hacemos un en vivo y este mensaje le llega a las personas que de verdad lo necesitan, para mí es un ejercicio hecho. O sea, yo no lo hago por la cantidad de seguidores porque pues de por sí cumplo ahorita el 27 de abril tres añitos. Tres años de estar haciendo estos en vivo de lunes a viernes y entonces de cinco a seis de la tarde y siempre hay un espacio para personas como tú que siempre están enseñándonos a ese conocerse interior, a ese despertar de conciencia, a entender que somos un poco culpables. La gente se preocupa porque se caen los puentes, la gente se preocupa por los temblores, por los terremotos, por esta situación, pero también tenemos que tomar conciencia de que somos responsables por lo que está sucediendo en el medio ambiente porque estamos ataque y ataque y ataque y ataque. Pero desde ese cambio individual podemos hacer esos cambios. Claro, eso es un tema de que todos nos tenemos también que unir para aportar. Tú no haces esto porque ganes plata aquí o porque quieres 20.500 seguidores más, porque pues creo que no es la forma. Existen 10.000 formas más para hacerlo, sino porque tenemos que aportar al mundo. Y cuando aportamos, además, el universo también nos regresan abundancias. Es un tema de cómo yo me comporto, atraigo. Entonces, estos espacios son absolutamente fundamentales para que la gente encuentre, sobre todo, distintas personalidades o herramientas que les ayuden a sanar. De pronto ayer entrevistaste a una persona y alguien conecta más con la de ayer que con la de hoy. Es perfecto, es darles esas alternativas y mostrarles que podemos tener una mejor vida y que hacer los cambios requiere de pausar un momento y tomarme una horita para escuchar y aprender. Porque es que si tú no lees, si tú no escuchas, si tú no ves, si tú no estudias, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo uno aprende? Permitiéndose y dándose tiempo de escuchar personas que hablen de los temas que yo necesito. Entonces, cada persona se va conectando realmente con el tipo de sanación que necesita. Bueno, hablemos cómo son tus terapias, cómo haces esas asesorías. Si alguien que ve este en vivo a través de nuestro canal de YouTube, las personas que me están preguntando que si este en vivo lo borramos, no. Se han borrado dos o tres, pero porque por X o Y circunstancias no las han dejado subir. En tres años yo creo que se han perdido unos cuatro en vivos. Y uno de ellos fue con el padre Walter, que fue hace ocho días. Pero tranquilos que mientras podamos y la tecnología nos lo permita, ahí lo vamos a subir. Y de verdad, de antemano, Andrea, gracias, 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 porque yo sé que de aquí muchas personas posteriormente van a recibir ese aliciente a saber. Pero hablemos, ¿cómo haces tú esas terapias? ¿Cómo es esa, digamos, esa guía para que las personas se encuentren y que estén en estas situaciones y que requieran tu ayuda te puedan consultar? Bueno, cuando yo empecé, yo dije, ¿y ahora qué hago? O sea, esto sí me gusta, pero uno, ¿qué hacen? ¿Qué estudio? ¿Por dónde? No es como que vas a la universidad, Javeriana, y te matriculas, porque estas no son como carreras universitarias como tal de institución. Pero me empecé a encontrar con que existen muchos institutos certificados, muchas, entre comillas, como academias, asociaciones, y empecé a estudiar con una que otra. Normalmente yo siempre hago terapias donde combino terapia de respuesta espiritual, que es una técnica. Entonces, mira, digamos aquí yo tengo mis gráficos de terapia de respuesta espiritual, a partir de lo cual hago como toda la investigación de la programación del paciente. También hacemos, yo hago otra técnica que se llama Teta Healing, que esa punta de meditación, puedes hacer una indagación del subconsciente, hacer limpieza de ese subconsciente, existe el tema de ángeles, yo aquí también tengo mis cartas angelicales, y bueno, como que aquí está, como que tú vas metiendo de todo lo que has aprendido para hacer una terapia integral dependiendo de lo que necesite la persona. Entonces yo hago terapia espiritual, lo que hacemos normalmente en mis terapias, hay gente que dice, no, no, terapia espiritual, eso es que a uno le den un discurso larguísimo de que tiene que ser feliz y realmente no es así. En terapia espiritual, por ejemplo, la que yo hago, digamos, en mis terapias como tal, lo que hacemos es una exploración del subconsciente, que es esa mente por allá oculta, esa librería oculta que uno tiene en la mente, y que guarda toda la programación negativa, los bloqueos, los programas, las vidas pasadas, las heridas, los traumas, y actuamos 95% a través de esa mente subconsciente. Entonces, ¿qué hace la terapia o qué hacemos en terapia? Explorar cuál es la programación que tiene el subconsciente de cada una de estas personas para poder alivianarlo, o sea, como liberarlo y que la persona pueda vivir una vida un poquito más desde lo que ella quiere generar y no desde el trauma, porque es que el trauma arrastra mucho y pesa demasiado y sobre el trauma construimos mucho porque no lo hemos liberado. Entonces, normalmente en estas sesiones lo que hacemos es un trabajo muy personal de indagación sobre los bloqueos, programación negativa que tienen los pacientes, se limpian y pues digamos que la persona empieza a notar cambios sobre todo a nivel muy energético, como que tú empiezas a ver que se desbloquean las situaciones, que avanzas en tal proyecto, que ya no tienes miedo a tal y tal cosa. O sea, es como aprendes a avanzar porque sobre todo lo que se hace es quitar los bloqueos que te impiden avanzar. Es que generalmente nosotros mismos con nuestro pensar, con nuestras palabras, creamos esos bloqueos. Exacto, es que los pensamientos tienen vibraciones. Cada pensamiento tiene una vibración. Ese pensamiento genera una respuesta emocional, es decir, tú piensas en helado y de una viene una emoción de antojo, de felicidad, vamos a comer un helado. Eso tiene una vibración. Entre yo más pienso en ese helado, más genero esa vibración. Pero eso es un ejemplo muy básico porque estamos hablando del helado. Hablemos de algo negativo. Tengo miedo de que mi hijo se caiga y se rompa el pie. Y dele que dele yo con el pensamiento y dele que dele. Eso genera una cantidad de emociones, de miedo, angustia, inseguridad, incertidumbre, desesperación. Eso tiene una vibración. Ellos vibran, digamos que vibran tres. Tres, listo. Entonces vibran tres y si yo me mantengo en tres, entonces voy a atraer todo lo que vibra en tres. Eso quiere decir, si mis pensamientos son negativos, voy a vibrar y a atraer todo lo que sea igual de negativo a esos pensamientos. Por eso es que es tan importante cambiar la calidad de nuestros pensamientos, pero esto no es un tema de dedicarnos a ignorarlos o a rechazarlos como, uy, no, pensé algo grave eso, porque entonces genero más pensamientos negativos. Yo tengo que entender, se me vino un pensamiento a la negativa a la mente, lo tengo que aceptar para saber por qué viene, de dónde viene que yo esté pensando eso. Me calmo, digo, es simplemente un pensamiento. Ahora, ¿cómo lo voy a reemplazar para darle otra vibración? Me calmo y digo, ok, no era cierto. Entonces empiezo a reemplazar por positivo. Es decir, estoy pensando en que tal vez tengo una enfermedad. Y dele que dele me doy cuenta de que ese pensamiento lo único que aporta es que se me baje mi vibración y empieza a atraer cosas peores. Entonces yo lo que hago es, ¿cómo puedo reemplazar este miedo a que tengo una enfermedad? Yo estoy sana, confío en la salud de mi cuerpo, hago todo lo posible por estar todos los días con buenos hábitos que me aporten a mi salud. Y mira cómo cambia de una vez la energía del pensamiento, porque dejo de estar en el hueco del qué tal que me pase y paso a reemplazar por voy a hacer todo lo posible por estar saludable. Ya ahí cambia mi vibración y empiezo a traer cosas diferentes. Entonces fíjate que lo que tú estás diciendo es muy cierto, porque los pensamientos son muy poderosos. Ellos son los que hacen que tú vibres con algo y que tú vibres con algo es lo que atrae a ese algo. Entonces es muy importante mantener una frecuencia vibratoria alta a partir de pensamientos positivos. Bueno, hablemos de dónde nace este, este es tu primer hijo literario. Los dos, pero este es como el primero que tiene que ver con mi propósito y misión de vida realmente, porque yo escribí mi tesis de grado de la universidad. Fue un libro de crónicas de enfermos de Alzheimer. Entonces ese libro, o sea mi tesis, fue laureada y todo, me fue muy bien porque siempre he tenido como ese talento y esa habilidad para escribir, ese gusto por la escritura, pero yo lo dejé ahí. Me dediqué a los negocios, no lo editorialicé y lo dejé ahí. De hecho por ahí tengo como una copiecita del libro todavía. Después, durante todo mi trabajo como empresaria en mi spa de belleza, nosotros crecimos mucho en redes sociales y la gente nos seguía mucho por los productos y servicios que ofrecíamos y escribí un libro con otra editorial, ese sí fue con editorial, sobre tips de belleza, pero eran muy de belleza física, como tips caseros de belleza, etc. Ese libro, cuando se acabó mi empresa, pues terminé con el libro, ya no lo ofrecimos más y este es el primer gran libro que tiene que ver con todo este propósito de vida mío, que ya como que siento que lo encontré y este es el camino y es como el gran primer libro en este sentido, pero pues como tal, libros míos, tres. Entonces espero que de aquí en adelante los siguientes sean muy alrededor de este tema espiritual que me hace vibrar muchísimo y del cual estoy completamente segura y enamorada y del que muchos de ustedes también se están enamorando. Exacto. Bueno, y entonces hablemos de ese primer hijo, de tu servicio visional y de lo que quieres hacer por la sociedad en general, porque cuando tú escribes un libro, dejas una huella, una huella para que tú no sabes, hermanos, de quién termina un libro, quién lo va a leer, cómo va a ser ese impacto, pero primero, mira que te estoy preguntando cuánto cuesta el libro y el libro dónde se consigue, los archivos secretos del alma, mira. El libro normalmente cuesta 55 mil pesos colombianos, pero a veces pues algunas librerías manejan unos muy buenos descuentos, el libro está en todas las librerías, Nacional, Lerner en Panamericana, en toda la librería de la U, en cualquier librería lo encuentran, si no lo encuentran es porque de pronto ahí se acabó, pero normalmente en cualquier librería de Colombia lo encuentran. También si ustedes están fuera de Colombia o incluso dentro de Colombia también lo pueden pedir por internet, hay una página que se llama buscalibre.com, esa página además maneja unos descuentos buenísimos siempre, como 20%, a veces sube el descuento y los libros llegan a cualquier lugar del mundo, entonces buscalibre.com, si están fuera de Colombia, por ejemplo, y si están en Colombia y quieren ir a la librería, pues les recomiendo ir a la Nacional, a Lerner, la que tengan más cerquita, pero también están en supermercados, hay gente que lo ha comprado en Carulla, en El Éxito, en Jumbo, entonces digamos que es un libro que se encuentra muy fácilmente, si ustedes llegaron a no encontrarlo, pues me pueden contactar en mi perfil, hay un link de WhatsApp, ahí me contactan, responde María Paula y les ayudamos con todo el proceso de compra. También vamos a estar en la Feria del Libro, que es pronto, entonces la otra semana en Feria del Libro, claro. Así, la Feria del Libro que empieza, en la Feria del Libro que comienza el próximo 18 de abril, y van a hacer presentación de tu libro ahí. El 18 de abril empieza la Feria del Libro, obviamente pues a la Feria pueden ir a ver todos los libros del universo, ahí van a estar vendiendo mi libro en el stand de las librerías y de la editorial Planeta, que es mi editorial, y el 23, que es domingo, a las 3 de la tarde, voy a estar presentando mi libro para todas las personas que quieran ir y voy a hacerlo junto a mi hermana, mi hermana también tiene un libro, las dos tenemos libro, entonces ella habla de todo el tema de las emociones y la biosanación emocional, y yo hablo pues de todo el tema espiritual, entonces ahí esperamos que hay cabida para todo el mundo. Bueno, hablemos qué van a encontrar en los archivos secretos del alma. Yo lo empecé a leer y estoy, como dicen por ahí, estoy anonadado porque tengo muchísimas inquietudes. Yo no sé si es que yo soy, qué visión es la mía, pero me llama mucho la atención que se está convirtiendo como en mi diccionario de las cosas que quiero aprender, si quiero crecer más en este despertar de conciencia, en este avanzar en el servicio a los demás, y sobre todo crecer más interiormente. ¿Qué van a encontrar? Escoge tres cosas de las que nos quieras hablar de ti. En lo que consiste el libro, es una mirada a los archivos, literalmente, del alma. ¿Qué son esos archivos? Son las experiencias que hemos vivido tanto en esta vida como en nuestras vidas pasadas, y cómo nuestras almas, a partir de las experiencias que ha registrado y ha vivido, dice, ve, que me faltará aprender en la siguiente vida. Planea su siguiente vida, es decir, antes de venir a esta vida en la que estamos, nuestras almas planearon y dijeron, venga un momentico, ¿qué voy a armar para esta vida donde voy a ser Andrea? Me falta como alma, tal y tal, y no he aprendido tal y tal, mi alma crea un plan y viene a esta vida a vivir, experimentar ese plan. Entonces, como un tema de cómo nuestras almas, a partir de lo que han vivido, planean lo que les falta vivir, esos son los retos que estamos viviendo actualmente, pues en esta vida en la que estamos. Entonces, aquí en el libro explico cómo funcionan, por ejemplo, los retos a nivel del dinero. ¿Cómo un alma elige ser pobre? Uno diría, ¿qué, que mi alma eligió ser pobre? Sí, porque es que a partir de la pobreza está aprendiendo una cantidad de cosas. ¿O por qué un alma elige encontrarse con ese novio que le hace tanto daño? Pues porque lo eligió, porque gracias a él aprende a poner límites, es un gran maestro de aprendizaje, el incentivo es lo que nunca más vuelvo a aceptar en mi vida, etc. También está, digamos, el capítulo de los animales. ¿Qué son los animales en nuestra vida? O sea, uno elige a los animales de compañía, las llamadas mascotas, o ellos nos eligen a nosotros, o qué rol tienen ellos en nuestra vida. Y todo hace parte de un plan del alma, de un plan prenatal establecido incluso antes de nacer, gracias al cual nuestras almas pueden vivir una cantidad de experiencias que es lo que vivimos en el día a día. Pero mira que ahí, o sea, empieza uno como a conectarse y hay una parte que me llama mucho la atención y que es bueno que la gente entienda y es los famosos registros acásicos. ¿Qué son los registros acásicos? ¿Por qué es importante conocer de este tema, trabajarlos y en muchas ocasiones de estos liberarse o sanarse? Los registros del alma, que son los registros acásicos, son esos donde el alma ha guardado la historia de sus vidas, de su vida y todo lo que le ha sucedido. Yo lo llamo el libro del alma, de hecho muchos sanadores y maestros espirituales también lo llaman el libro del alma y ese es el libro donde registramos todas las experiencias tanto positivas como de dolor que hemos vivido y cómo nos llevamos vida tras vida como ese librito y vamos diciendo, bueno, me faltó esto, pues voy a avanzar por acá. Es como un registro de todo, es como un librito así, de todo lo que hemos vivido, cada alma, cada una de nuestras vidas. Entonces esos registros son los que entramos a indagar e investigar, los terapeutas o los sanadores que trabajamos a nivel espiritual para ver qué le falta al alma resolver que no haya podido resolver, por ejemplo, en otras vidas. Bueno, pero ahí es supremamente importante que primero tengamos la decisión de querer consultarlos, de querer evaluarlos y cómo sería el paso a paso. Claro, o sea, ir a hacer esta exploración requiere de la voluntad personal. Tú no puedes ir a explorarle la vida a otra alma que ni siquiera quiere que tú se la explores. Es un tema muy de respeto y que también tiene que ver con las creencias de cada persona. Si yo no creo en las vidas pasadas, pues como para qué me voy a ir a hacer una lectura de registros acásicos y me van a salir a flote todas las vidas pasadas que he tenido. Entonces es un tema de saber a qué voy, entender que van a aparecer situaciones, también aprender a entender que no nos podemos enganchar con lo que pasó en 50 vidas atrás, porque pues a ver, ya pasó eso, que actúe bien, que actúe mal, eso ya no importa. Lo que importa es quedarnos con el aprendizaje y saber recibir todo esto de una manera amorosa y tranquila. Es como se necesita un nivel de conciencia para entender por qué tu alma actuó de tal manera cuando eras niña o cuando estabas en otra vida o cuando eras otro rol, cuando eras un mosquetero, un rey, un esclavo, lo que sea. Entonces una persona lo único que tiene que tener es una disposición total de escucha y de recibir una información que tal vez nunca ha recibido y recibirla con el mismo respeto que tal vez el terapeuta se lo va a entregar, pero cada quien decide con qué se queda. Yo siempre digo también hay que saber escoger con quién me quiero hacer esto, porque no cualquier charlatán puede venir a decirme a mí pues que esto pasó en mis vidas pasadas cuando realmente puede estarme diciendo mentiras. Entonces también es un tema de que sepamos elegir a la persona ideal y que nos dé confianza y que tenga una experiencia que pueda demostrar que tiene esa experiencia para hacer una buena lectura de los registros. Esa era la otra pregunta que le tenía ahí en fila y es, ¿está pasando mucho esto que le llama a uno la atención? Que hay muchas personas que, está pasando también en el ejercicio periodístico, está pasando también en todas las profesiones, no solamente en los periodistas. Ahora todos son jefes de prensa o ahora todos son periodistas o ahora todos son peluqueros, ahora todos son fotógrafos, la competencia. Pero ¿cómo empezar uno el ejercicio de verdad que le funcione a uno, que está haciendo bien las cosas y que está en ese autoconocimiento con la persona idónea? Mira, cuando yo empecé el camino y dije, bueno, tengo que saber con quién me estoy metiendo y cómo me estoy metiendo, yo indagué, yo indagué mucho y yo dije, ok, me dijeron que estudié terapia de respuesta espiritual, voy a investigar un poquito, me metí en la página web de la Asociación de Respuesta Espiritual, entonces investigué, vi que era un gringo el creador, que era una institución súper organizada con maestros en todo el planeta, leí a qué se referían, qué hacían, hablé con personas que de pronto ya habían tenido antes este tipo de cursos porque es que a mí la persona que más como que me motivó a estudiar era una persona que ya hacía la técnica. Entonces esa referencia para mí fue muy importante. A veces cuando la gente me pregunta, ay, ayúdame por dónde empiezo, con quién estudio, yo a muchas personas les doy los contactos de mis grandes maestros o maestras espirituales, pues con los que yo he estudiado y tengo la certeza de que son personas que siempre están buscando el bienestar y la sanación de los demás. Entonces digamos que eso se vuelve como un tema también de recomendación de voz a voz y de investigar muy bien con quién estás hablando, si tiene libros, si es un autor, con qué editorial publicó. Entonces ahí tú ya te vas dando cuenta de que no es lo mismo hablar sobre ángeles con una persona que apareció ahí de la nada y no tiene nada, o sea, no tiene un soporte que con una persona que está certificada, que te puede mostrar su diploma, que aparece en la página web de la institución donde dice que estudió. Es un tema de, así como escoges tu carrera profesional y no te metes en cualquier hueco a estudiar, uno también tiene que hacer esto cuando va a estudiar estos temas, acreditarse, hay que saber además, esto todo tiene técnica, todo esto tiene un, digamos que un modo de operar y hay que aprenderlo a hacer bien, porque si no es que la que pierde eres tú, el que pierde eres tú, porque es que tus pacientes se van a dar cuenta cuando es charlatanería y cuando es realmente un trabajo, digamos que serio, y un trabajo donde se ve que el terapeuta sabe lo que está haciendo. Mi Andrea, tú hablas de un término que me llama a mí muchísimo la atención, digamos que como que todos los seres humanos tenemos estas mismas capacidades y estos mismos dones, pero cómo entender uno, cómo aprender qué es la intuición la que le habla a uno y no es, digamos, allá el fantasmita o allá los pensamientos, eso para que la gente empiece a trabajar y pues de verdad si quieren profundizar, pues consulten, contactan directamente ahí en Instagram, Andreita Noboa, ahí la siguen, ahí la pueden seguir y hacerle las consultas, pero que la gente que vea hasta en vivo aprenda un poquito de todo esto que tú haces. Entonces, espérate que me perdí, espérate que me perdí, me estabas preguntando qué, la intuición. No, te estaba diciendo que uno, la intuición, exactamente. No sé qué me puse a pensar, pero bueno, mira ahí, si ves, la intuición me devolvió a donde tenía que estar. Diferenciar un pensamiento o un simple miedo de la intuición conlleva un poquito de trabajo, experiencia, ¿sabes? Yo siempre digo la experiencia hacia el maestro porque uno al principio dice, no sé si esto es un pensamiento, es mi intuición, ¿qué será esto? Me lo estoy inventando y ya la vida te va ayudando a entender cómo llega un pensamiento a tu mente y cómo llega la intuición a tu mente. Es como un tema, como cuando el médico de lejos ya sabe que la persona tiene tal, ni siquiera la revisa, es una intuición. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que mi consejo más grande cuando ustedes estén aprendiendo a diferenciar su intuición de cualquier otro pensamiento es que sepan que la intuición llega así de repente sin una emoción de por medio. Porque cuando hay una emoción de por medio puede ser que yo esté creando ese panorama a partir del miedo que me da que mi esposo puede estar con otra, por ejemplo. Entonces, yo digo, ay, no, no, no. Sientes como inseguridad, falta de merecimiento, estoy pensando en el trauma de mis parejas anteriores o de la nada me llega un pensamiento sin emoción y sin nada y yo digo, aquí ahí está pasando algo raro. Entonces, fíjate cómo la intuición está un poco desvinculada de la emoción pero aprender cómo detectar qué es pensamiento y qué es intuición te lo va entregando la práctica sobre todo. Esos mensajes que uno recibe y que no son de uno, normalmente son mensajes que llegan así de repente y tú dices, pero por qué, no entiendo por qué estoy pensando esto, si realmente nada está pasando alrededor de eso y de repente me llegó un mensaje. Son mensajes muy esporádicos que llegan así de repente. Entonces, sobre todo los terapeutas o los sanadores que trabajamos mucho a partir de nuestra intuición, estudiamos y hacemos mucha práctica para aprender a, digamos, diferenciar un pensamiento de una intuición y no solo eso, sino que usamos técnica, usamos herramientas, energía, la que use las cartas, las cartas, la que use sus manos y sienta que la mano vibra más para acá. También es un tema donde para comprobar tu intuición también tienes herramientas que a partir de tu sensibilidad te van ayudando a entender qué es lo que estás haciendo. Porque si yo me sentara a punta de intuición, pues quién sabe cuántas cosas diría erradas. Realmente existen herramientas, existen metodologías que te ayudan a ir comprobando también mediante energía que lo que estás diciendo está asociado con lo que le pasa a la persona. Mira que tú dices aquí cosas importantes. En este libro que se llama Los archivos secretos del alma, ella nos dijo, lo pueden conseguir desde Editorial Planeta, pues ahí lo pueden conseguir en cualquier librería, o en cualquier almacén de cadena, ahí lo pueden obtener. Es supremamente práctico, se convierte como en una cartilla, como en un diccionario de la información que ustedes, si quieren profundizar un poco, si quieren aprender sobre esto, en especial de la terminología. Pero hay un capítulo que me llama mucho la atención y es que tú hablas de la enfermedad como tal. Mira, la enfermedad normalmente los seres humanos a nivel consciente la interpretamos como un problema, como una desgracia, como un por qué me está pasando esto, como una incomodidad, como nadie quiere estar enfermo a nivel consciente. Pero a veces tenemos que entender que para nuestras almas la enfermedad es una maestra. No estoy diciendo con esto que entonces hay que traer a la maestra enfermedad para que nos enseñe, no. La idea es evitar al máximo tener que aprender a partir de la enfermedad. Pero cuando nosotros no estamos haciendo un trabajo de conciencia, cuando nosotros no estamos dedicados a ver qué más tengo que resolver en mi vida, qué tengo que avanzar, qué decisión tengo que tomar, tengo que salirme de esta relación que me maltrata, tengo que cambiar de trabajo porque no estoy feliz. Si nosotros no hacemos el trabajo de conciencia a partir de nosotros mismos ponernos manos a la obra, literalmente nuestras almas van a decir, pues yo necesito otro medio donde yo le muestra esta que necesita resolver algo y que se ponga a trabajar y cambie su vida. Pues la enfermedad es una herramienta porque hay algo que te despierta, es la enfermedad. A uno le llega enfermedad y uno empieza a buscar respuestas por todas partes y estas respuestas generan que el alma se sane. Entonces sí, el cuerpo está enfermo, pero esa alma se está sanando y está logrando una cantidad de sanación que tal vez si esa enfermedad no hubiera llegado, ella no estuviera generando esa evolución. Sin embargo, como digo yo siempre, la idea es no atraer el aprendizaje a partir de que nos lo muestre la vida con accidentes, fatalidades, enfermedades, caos, sino que nosotros hagamos un trabajo de conciencia tan profundo que evitemos al máximo tener que atraer enfermedades sin quererlo. Bueno, pero hay un tema, ahí te están haciendo una pregunta, dice, ¿cómo aprender a manejar? Bueno, el miedo es ese gran constructor de tantas situaciones difíciles en nuestras vidas, es el principal bloqueador del ser humano y de los animales, de cualquier persona, porque es la energía más baja vibración. ¿Por qué es la energía más baja vibración? Porque así es, eso es ley, eso es ley universal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos miedo, el miedo o nos impulsa o nos paraliza, sí o sí, eso va a suceder, pero normalmente el miedo nos paraliza y nos protege. Un poquito de miedo es necesario en la vida, por eso existe, pero, pero, cuidado, no es que hay que tener miedo porque es necesario en la vida, sino que un poquito de miedo es el que te hace, si digamos ahorita me aparece aquí un tigre a mí me va a dar miedo, gracias a ese miedo yo salgo corriendo y me salgo el tigre, cierro la ventana y me salgo. Pero, el problema es que ahora los seres humanos estamos sintiendo miedo por todo. O sea, de verdad es un tema de, el miedo se convirtió en un hábito porque vivimos muy desalineados de lo que es realmente el sentido de la vida. Entonces, tenemos miedo a que el jefe me grite, tengo miedo a que el novio me engañe, tengo miedo a no tener la cantidad de plata que tengo, tengo miedo a no pasar el examen de la universidad. Y ahí es cuando uno dice, ok, si voy a empezar a trabajar mi miedo, tengo que saber de dónde viene mi miedo. Y ahí es cuando entras a indagar y a buscar la raíz de tu miedo y dices, ¿por qué mi sistema nervioso está con miedo? O sea, ¿por qué reacciono a partir del miedo? Entonces digo, a mí me da mucho miedo cuando la señora de la universidad, la profesora, me dice que hable en público. Entonces, yo voy a mirar de dónde viene ese miedo. Claro, cuando yo era chiquita y hablaba y decía lo que yo sentía, mi mamá me pegaba. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, ahí dices, ok, ahí surgió el miedo para protegerme de esa mamá que me pegaba cuando yo hablaba. Entonces, con todas las circunstancias que nos producen miedo en la vida, siempre el mejor ejercicio es permitirte sentir que tienes miedo, no como taparlo y evadirlo recreándome o distrayéndome, sino aceptar que tengo miedo y decir, pero ahora necesito saber de dónde viene ese miedo. Es real que tengo miedo, o sea, de verdad hay que tener este pánico solo porque me dijeron que de pronto no va a ser la mejor del curso. Entonces, ahí empiezas tú a indagar de dónde viene que tu sistema nervioso se mantenga tan alterado y activado de esa manera y normalmente esos miedos están programados. Es como aprendes a utilizar el miedo para responder a todos los estímulos de la vida y para que eso deje de pasar, toca ir a la esencia, digamos que a esos primeros momentos y yo siempre recomiendo mucho la meditación, no porque entonces hay que estar en estado zen y relajarme para que se me quite el miedo, sino porque la meditación te ayuda a auto-observarte, a conocerte y a cambiar la respuesta cerebral ante los estímulos. Entonces, es un tema de la meditación me enseña que no tengo que reaccionar de manera inmediata e instintiva, sino que tengo que reaccionar después de haber interpretado la situación, analizarla y ahí sí logro hacer una interpretación. Eso es lo que hace la meditación. Entonces, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a manejar el miedo, pero eso es un trabajo interior. O sea, eso conlleva trabajo. No, el trabajo tuyo es desafiante y no cualquiera se pone en esa camiseta, mi Andrea, de lo que tú haces. ¿Estás atendiendo consultas personalizadas en Bogotá? ¿Cómo es el ejercicio? Si la gente quiere hacer unas terapias contigo, esas consultas. Yo siempre atiendo terapias de manera virtual, porque tengo mucha gente que está por todo el país, fuera del país, etcétera. Entonces, yo doy terapia de manera virtual. Lo único es que ahorita con todo el tema de la feria del libro, el lanzamiento de mi libro, no estoy dando terapias, pero pronto yo creo que voy a retomar otra vez el agendamiento. Y lo que hacemos siempre es, a través de nuestro WhatsApp, de nuestra línea, María Paula, que es la niña que me ayuda, siempre lleva una estructura como una listica de espera, que es lo que estamos construyendo ahorita, y me van teniendo paciencia y podemos ir haciendo sus terapias, pero también yo tengo cursos donde pueden ir avanzando, digamos que mientras tenemos el espacio, porque hay veces que ya uno quisiera atender a todo el mundo, pero hay veces que de verdad como que no hay el suficiente espacio o el suficiente tiempo, porque también tengo otras cosas que hacer, digamos como el libro. Entonces, si hago terapia personalizada, solo que necesito que me den un tiempito mientras bajo un poquito este tema del libro y ya empiezo a retomar otra vez mi agenda. ¿Me regalas el número del WhatsApp donde para que las personas se contacten? Más 57 305 57 244 80 244 80 84 Es fácil, más 57 305 244 84 Y si se te darán a perder porque no alcanzaron a anotar en mi perfil, o sea, en arroba andreita no boa, yo tengo el link publicado en el perfil, solamente dan clic y entran al WhatsApp. Listo, y en el post que subimos ahorita cuando termine el envío, ahí se los voy a anotar para que tengan ahí. Pero yo, el consejo mío, sin dudarlo, vayan, si quieren aprender, si quieren tener un poco más de información sobre este tema, pues comprense este libro que de verdad, de verdad, yo le estoy tratando de sacarle tiempito porque tú sabes, estamos en la feria del libro, entonces me está llegando cantidad de libros y todos me parecen fantabulosos, o sea, me parecen muy ricos y no sé por qué todos los que están llegando te está llamando el tema espiritual, es un llamado. Sí, exacto, los archivos secretos del alma, los archivos secretos del alma, pero mira que desde que empezamos del envío, es que me llama mucho la atención, es como si alguien estuviera aquí dirigiendo este envío, pero me dice que hablemos de este tema de la humanización de las mascotas. Bueno, te están llegando esos mensajes, si ves como una diferencia cuando es un mensaje de uno y cuando es un mensaje que de repente algo te dijo que tenías que preguntar por los animales, ahí está recibiendo un mensaje de arriba. Entonces, mira, ese es el capítulo que a mí más me gusta. Dentro de mi libro, para los que no lo han leído, hay un capítulo que se llama Los Animales y sobre todo me refiero a los animales de compañía que tenemos normalmente en nuestras casas y como estos animales también son unas almas maravillosas que vienen a cumplir un rol con sus humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que el animal normalmente, para que lo aprendan y los aprendan también a respetar aún más de lo que ya los respetamos y admiramos, ellos tienen una vibración más elevada que la de los humanos. ¿Por qué? Porque ellos no se enganchan con los pensamientos y las emociones tan difíciles de los humanos. Ellos sueltan, son más instintivos, ellos dejan pasar ya. Sí, mi amo, no, perdón, mi humano, me maltrató, pero a los tres minutos ya está al lado del humano otra vez pidiendo que le dé besos. Entonces, ellos no, digamos que tienen una gestión emocional y de pensamientos más fácil que les permite vivir en una vibración más alta. Ellos no se meten en problemas de los que nos metemos los humanos. Entonces, estos animales normalmente vienen a acompañarnos, a elevar nuestra vibración, a estar en nuestras casas, solo ponte a pensar. Cuando uno está triste y el perro o el gato se le acerca y uno abraza a ese perro o a ese gato, se te acaba el problema. De una empiezas a producir oxitocinas, que es químico, porque das ese abrazo, ese peluchito divino que es tu animal y de una te sientes mejor. Por eso es que existen los animales de soporte emocional. Los psiquiatras literalmente los mandan a que la persona consiga un animalito para que la persona se sienta mucho mejor a nivel mental y emocional. Entonces, cuando estos animales vienen a nuestras vidas es porque vienen a acompañarnos durante un ciclo específico de nuestras vidas. Si ustedes tienen animales en sus casas, yo les recomiendo que hagan el ejercicio de pensar ¿por qué mi gata llegó a mi vida? Ah, claro, mi gata llegó en el momento en el que yo empecé sobre todo a dar terapia personalizada en ese momento y mi mamá estaba viviendo, pasando un momento de no sé qué y mi mamá se transformó después gracias al amor de la gata y después mi papá y uno se va dando cuenta realmente ellos tienen una misión demasiado poderosa en las vidas de los humanos y ellos se van antes de tiempo porque ellos acompañan al humano durante un periodo o un episodio de sus vidas y después ya se van porque tienen que digamos que seguir con su siguiente misión o lo que sea y es muy común que estos animales reencarnen en el siguiente animal que tiene el humano. Por eso es que a veces la gente dice no, yo tenía un perrito y se murió y apenas se murió llegó otro perro y tiene la misma personalidad yo no sé por qué son tan parecidos y es específicamente porque puede ser ya el alma del animal anterior reencarnado en ese animal actual dando una nueva como es como vengo renovado a dar un nuevo aprendizaje o a dar una nueva compañía en el nuevo ciclo que está viviendo el humano siempre es muy importante entender cuando ellos se mueren cuando parten físicamente qué ciclo se está cerrando en mi vida o qué cosa ya se puede cerrar y él me está mostrando que ya ese ciclo terminó y se puede ir entonces estos animales son lo más divino y para mí es el capítulo favorito porque a mí me encantan los animales. Pero esa parte de que por ejemplo ahora lo convierten en el hijo lo convierten en quien más le invierten o sea lo vuelven más humano que el propio humano ¿cómo manejar eso? Espérame que estoy anotando lo que me estás preguntando que después se me vuela la mente entonces yo creo que lo más importante es siempre entender la naturaleza del animal ellos obviamente tienen su naturaleza entender que cuando digamos te le acercas mucho y lo molestas y te muerde la cara pues no puedes pretender que sea como un niño que sabe que no tiene que morder ni nada sino que se está defendiendo y es un animal y punto pero yo a veces digo a mí sí me encanta el lugar que le están dando los humanos ahora a los animales porque es que realmente gracias a ellos vivimos si ellos no elevaran la vibración del planeta no existirían los humanos lo que pasa es que los hemos invadido entonces nosotros creemos que es que el humano es mejor que el animal olvídate yo desde mi perspectiva de mamá de gata y desde mi perspectiva del amor que le tengo a los animales yo te puedo decir que para mí es igual de importante la integridad de un animal que de un humano para mí cualquier ser humano cualquier ser vivo merece vivir bien ¿por qué? porque el animal también sufre si tú pones a un animal y lo sometes allá en la terraza a aguantar frío lo estás haciendo sufrir estás haciendo sufrir a un ser vivo y si él está sufriendo ya de entrada te hace entender que no estás siendo una persona compasiva entonces no se trata de poner a los animales por encima de los humanos pero tampoco de poner a los humanos por encima de los animales yo entiendo tu punto ya hay un punto en como que la persona ni siquiera deja mejor dicho nada porque su animal y tatatá porque se vuelven un poquito obsesivos pero también entiendo el punto de que estos animales se convierten en unos compañeros muy especiales porque además son leales son amorosos nunca te van a hacer daño nunca te traicionan entonces para mucha gente ellos se han convertido en personas más importantes que los propios humanos lo importante es siempre respetar el lugar del humano y del animal siempre y cuando digamos que puedan vivir de manera armónica lo que pasa es que nosotros los humanos creamos las ciudades y nos desprendimos de los animales pero siempre como seres vivos hemos vivido mira Tarzán literal Tarzán es la naturaleza humana Tarzán vivía con los animales como si fueran humanos y los animales vivían como si él fuera animal entonces fíjate que es más bien una disociación la que nos ha hecho creer que entonces ay no ahora los animales son importantísimos no es que siempre lo han sido solo que hasta ahora le estamos recuperando el valor a estos animales y yo creo que las personas que tienen animales por aquí están de acuerdo y cuando uno de pronto no tiene animal yo antes decía ay no que show tanta vaina con los animales y cuando tuve a mi gata dije Dios mío ya los entiendo a todos y ahí empezó ese amor tan profundo por ellos y dije con razón y a mí nunca me molesta tú me puedes poner un animal comiéndome y digo es más limpio el animal que uno es más limpio porque esos animales sí que son limpios entonces yo sí soy feliz no con que pues los humanicen o lo que sea sino pues que el animal haga sus cosas como animal y el humano haga sus cosas como humano pero siempre dándoles es la misma calidad de vida los dos bueno me parece interesante lo que nos está enseñando hoy Andrea Novoa Andrea ¿por qué hay que adquirir los archivos secretos? Bueno yo siempre le digo a la gente que se den la oportunidad de ver una perspectiva y una filosofía amable de la vida amorosa de la vida porque este libro nos ayuda a entender y a aceptar las situaciones de nuestra vida sin resistencia sin miedo sin dolor sin tristeza sin sufrimiento entonces los archivos secretos del alma nos da respuestas de por qué nos pasa lo que nos pasa y para qué nos pasa lo que nos pasa para qué yo estoy atrayendo esta enfermedad para qué estoy atrayendo la crisis económica por qué la estoy atrayendo entonces es un libro lleno de respuestas a nivel del alma para que entendamos que cuando nosotros no queremos algo nuestra alma sí lo ha querido atraer y lo ha querido vivir y por eso lo estamos viviendo es muy importante conocer por qué el alma toma las decisiones que toma y en ese sentido por eso es tan importante leer este libro bueno me parece que si ustedes quieren profundizar mucho más pues sigan a andreita novoa arias arroba andreita novoa en instagram ahí la pueden encontrar pueden charlar con ella pueden interactuar además pues muchísima más asesoría mira que yo no tengo youtube pero tengo tiktok pero normalmente si te soy sincera mi lugar más digamos que poderoso de transmisión de mis mensajes es instagram porque siento que lo contiene todo tiene historias lives posts reels entonces si ustedes realmente quieren de pronto recibir toda mi información siempre 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 va a estar en instagram bueno la invitación entonces también es que para mañana a las 5 de la tarde en nuestro envío mañana viernes 14 de abril vamos a tener a Yelice Rangel Yelice Rangel es una coach ancestral de medicina relacional ese tema me declaro leófito en el tema pero de verdad quiero que ustedes estén ahí no se les olvide seguirnos en arroba entre notas y más y mi personal es arroba wilsonortichuchu ahí también me pueden seguir ahí también tienen información ahí se enteran más de quién es este comunicador social y periodista de verdad quiero darle muchas pero muchísimas muchísimas gracias a Andrea por haber sacado ese espacio por haber querido compartir con nosotros ojalá no sea nuestro primer envío que posteriormente podamos hacer otro para que la gente podamos hacer ciertos detalles relacionados con la terapia compren el libro adquieran el libro y si tienen inquietudes sigan con qué mensaje quieres tú cerrar este bueno quiero agradecer por el espacio un espacio además súper agradable y con una energía muy bonita pero quiero decirle a las personas que están aquí que estuvieron conectadas que si ustedes estuvieron aquí es porque hay un llamado de por medio no lo ignoren escuchen su intuición que los hizo llegar hasta acá y así como tú mira conectas conmigo también porque realmente hay algo de por medio que te llama en ese sentido espiritual y todas las personas que están aquí sé que tienen algo por ahí bien espiritual y bien bonito entonces dénse la oportunidad de seguir explorando y también bien darle las gracias a Patti Gómez que está ahí conectada si no hubiera sido Patti si no hubiera sido Patti la que nos propone el tema pues esto pero qué bueno haber tenido esta oportunidad de verdad Andrea muchísimas gracias porque aquí estamos sembrando una semillita y sé que hay muchas personas que posteriormente van a necesitar esa semilla y van a convertirse en un árbol frondoso porque eso es lo que hacemos sembrar la semilla para que despertemos la conciencia para que logremos nuestros objetivos muchas veces creamos las enfermedades creamos los conflictos creamos los problemas estamos en una época de polarización donde todo el mundo quiere tener la razón no conozcámonos un poquito el ejercicio que estaba aprendiendo estos días es si yo cambio cambian los demás si yo no cambio no cambia nada pues Andrea de verdad muchísimas gracias se me pasó volando esta hora no sé se quedaron en el tintero muchas muchas preguntas pero bueno en una próxima muchísimas gracias claro que si cuando quiera nos volvemos a ver bueno Dios les bendiga que pasen un resto de tarde muy feliz mañana 5 de la tarde con Yelid Serrangel con Yelid Serrangel